Hola que tal mi gente, bienvenidos sean todos una vez más a mi canal Bingo's Maguire Este día te voy a enseñar un método que es bastante básico pero te puede ayudar a ti a sacar tus números del día Este método lo llamo el método de la cruceta de hoy El método de la cruceta de hoy conta de que la persona agarre los números caídos en el día y pueda sacar sus números para poder probar su suerte y así ver si puede ganar Recuerda, todas son probabilidades que pueden estar dentro de la suerte para que tú puedas ser un ganador en el día en cualquier lotería de tus países Ok, conta así, hay países que juegan tres sorteos al día, tres sorteos, dos sorteos, un sorteo es válido para los países que tienen un sorteo Por ejemplo, hay países que tienen primera, segunda y tercer premio Y tercer premio también es válido, por ejemplo en el caso Dominicana En estos casos por ejemplo Nicaragua que tiene tres sorteos, Costa Rica que tiene dos si no me equivoco Hay países que solamente juegan uno, por ejemplo en la New York son dos, en la mañana, en la tarde, igual tienen primera, segunda y tercera Les voy a enseñar los dos tipos como se pueden conmugar Ok, vamos a explicarte, asumamos que un país que juegue en el día con tres sorteos Por ejemplo, el número 34, otro número sería el 27 y otro número el 93 Ok, tú lo que vas a hacer es una suma simple Ok, 7 más 4 es 11, más 3 es 14 Tenemos 4, subimos 1 acá Sencillo, sería 3 más 2 es 5, más 1 es 6, más 9 es 15 Ok, el 15 lo ubicas completos y sigue sumando 1 más 5 es 6 y 5 más 4 es 9 Suma siempre 9 más 6 es 15, ok Con estos datos tú vas a realizar tu cruceta El valor central que vas a poner es el número 69 y el 5 abajo ¿Cómo sacamos al de acá? Restándolo, primero lo sumamos 9 más 6 es 15 El de aquí lo sacamos, restándolo 9 menos 6 es 13 Estos dos que acabamos de sacar del valor central Estos dos nos van a permitir sacar los dos de los extremos Y le aplicamos lo mismo, primero se suma y después se resta 5 más 3 es 8 Y 5 menos 3 es 2 Ok, ya tenemos los dos valores de acá Ahora aplicamos lo mismo para este lado 9 más 6 es 15, el 5 lo ubicamos acá Y 9 menos 6 es 13, ok Entonces ahí lo tenemos Significa que ustedes ven que en la cruceta se repite 5, 5, 3 y 3 Lo que nos quiere decir que el par fuerte para ese día va a ser el par 33 y el par 55 Que son los números que se repiten en la cruceta Ahí estamos, claro Asumamos de las loterías que usan primero, segundo y tercer premio En el caso dominicana Supongamos que este es el primero, este es el segundo y este es el tercer premio Ok, entonces en vez de sumarlo así se suma de la siguiente manera Se pone 34, 27 y 93 Y estos se suman 1 a 1 hasta llegar al final Y decimos 3 más 4 es 7 Más 2 es 9 Más 7 es 16 Más 9 es 25 Más 3 es 28 Entonces todo esto nos suma 28 Confirmemos la suma 3 más 4 es 7 Más 2 es 9 Más 7 es 16 16 más 9 es 25 Más 3 es 28 Ahí estamos bien Con esto hacemos la cruceta Valor central lo ponemos en el centro de la cruceta Y sumamos 2 más 8 es 10 Y 8 menos 2 es 6 Ok, estos dos nos permiten los valores de los extremos Que serían 6 más 0 es 6 Ok, pero el 6 juega la vuelta 9 Ok, 6 es 9 No olvidemos de eso, ok Entonces dejamos el 9 acá Y restamos 6 menos 6 6 menos 0 es 6 siempre Ok Entonces los dejamos aquí Ahora estos dos Para que sumemos los de los dos extremos Que serían 2 más 8 es 10 Y 8 menos 2 es 6 Si ustedes ven Lo que quiere decir Es que el par fuerte Para ese día Por eso se llama método cruzeta hoy Va a ser el par de 6 Y también par de 0 Son los números que más se repiten en la cruceta En este caso de acá Como sacarían Ustedes dicen demasiado números Que en la cruceta Pero si ustedes ven Hay números que se repiten Entonces ustedes pueden agarrar aquí 65 Son los probables Ok Son los probables Conforme a la cruceta A mi me gusta combinarlo desde acá 65 39 86 83 Acá Tiene igual acá 53 93 Pero los pares les tales Son par de 3 Par de 5 Eso es el método Conforme a los números caídos Recuerden Pueden ser de 2 sorteos En días de 3 Y así sucesivamente Espero les haya comprendido Es un método simple Solo sumando Restando Y sabiendo ubicar los números En la cruceta Espero te haya sido de ayuda Y nos vemos en un próximo video Coméntame ahí Si te sirve Cuando tú lo apliques Para tu país No olvides seguirme Compartir este video Con más personas Suscríbete a mi canal